Muy buenos días gestoneos y gestoneras, os debería decir más bien areneros y areneras Bueno, no queda muy bien, pero vaya, areneros y areneras hoy porque hoy vamos a jugar la arena y vamos a echar primero una pequeña guía de cómo jugarla A ver, vamos a ir, la vamos a comprar y lo primero que me gustaría explicar es así como consejo verde, consejos más simples a consejos más jodidos yo creo Lo primero es una duda que me preguntan muchos amigos y gente de aquí agregada que es cuándo me renta arena y cuándo me renta sobres Es una duda que es muy común y la cuestión es, la arena me empieza a rentar a partir de objetivamente por tema de pasta, si gano 2-3 partidas, con 2 a veces, con 3 siempre me empieza a rentar la arena, si las que he hecho veis que ganáis, si veis que jugáis y ganáis 2-3 partidas os renta, otra cosa es lo que os mueren las arenas, el tiempo que le queréis dedicar si preferís subir rango, entonces ya sabes, para 3 partidas pues yo me compraría sobres si lo que quieres es subir rango Si necesitas cartas y pasta y ganas 2-3 o más, pues juega arena, si te mola Entonces eso es lo primero Lo segundo, así decir, voy a hablaros del top tier en las arenas Actualmente está el paladín por encima de todos Luego en un segundo nivel estarían el mago y la pícara La maga y la pícara realmente En tercer nivel todo lo demás menos el guerrero, que estaría en último nivel solito Porque el guerrero no va muy bien para las arenas, digamos Al necesitar muchas cartas legendarias y tal, flojea Bueno, pues con esto vamos a elegir Si entre chamán y sacerdote no sé qué elegir Ambas son curiosas Voy a elegir el sacerdote, venga Que soy más... Tengo más experiencia con él Bueno, antes de pasar a elegir cartas, voy a un poquito a la curva de maná La curva de maná debe ser proporcionada, como ya sabemos Debe contener cartas bajas, altas y medias Pero voy a dar un consejo de los más importantes que yo recibí Y es que no os cebéis con las cartas de 4 o 5 de maná Que no podemos meterla ni a early Y a late nos las va a ganar con cartas fuertes O sea, no os cebéis con esas cartas Que ya van a que... Vamos a setar cartas de 4 o 5 de maná por inercia O sea, porque sí Entonces no podemos cebarnos más con ellas Cogiendo en caso de duda Nunca tiréis por las de 4 o 5 de maná Que son las que más solemos tirar Y por otro lado comentaros que existe un programa Que se llama Arena Balú Que dejaré ahora aquí abajo el link Y dejaré también un link de las recompensas que podéis ganar Según las partidas que ganéis Y el programa en sí Lo que hace es ir diciendo que carta os compensa más Teniendo en cuenta las que ya habéis elegido Y toda esa pesca, ¿vale? Entonces si tenéis bastantes problemas con la arena A la selección de cartas Pues os recomiendo la arena Balú Se escribe Balúe con V Ahora os pasaré de tomos el link Como siguiente cosa a decir No debemos ir con un mazo de muchos hechizos Como mucho 8 o 10 Para la arena lo que nos renta son los tradeos Y ganar superioridades 8 o 10 hechizos potentes Y con eso nos sobraría Más que sobrados Ni tampoco buscar combos raros ¿Vale? O sea los combos raros Los guardamos para Cuando podamos seleccionar nuestro mazo Como sencillito Pues si llevo no sé cuánto hechizos Pues hace un punto más allá de hechizos Pues sí, pero cosas raras no Y también añadir que lo... Robar cartas, silencio Son cartas muy potentes en la arena He empezado por ese Para coger algo late Aquí me surge duda Entre las tres Son tres buenas cartas señores La primera la descartaría Estaría entre las otras dos Y entre las otras dos Voy a coger... Esta, venga Pero me gustan Joder, ya se me repite esta Pues preferiría coger la otra Viendo que se repite Voy a llevarla dos veces Voy a cogerme la engendro A ver, poco comunes Me gusta esta, eh Porque si me voy a hacer un mazolein Me viene muy bien Esta tampoco está mal Y esta tampoco Realmente son tres buenas cartas Voy a cogerme esta, venga De aquí voy a tirar por esta La primera también viene bien Pero bueno Joder, tercera vez que me toca Me voy a coger por tercera vez Espero que no me salga más Un silencio Vamos a coger la tocha Vale, poco comunes Estaría entre la primera y la tercera Más que nada Yo creo que voy a cogerla Es que el 5-5 no está mal De ninguna manera O sea que es la que voy a coger Aunque no se lo puedo aplicar a un robot Esa carta tiene función por sí misma Esta no me gusta Entre estas dos Voy a coger Ching, 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 ching El necrófago por llegar al Warly No sé Esta está bien Esta no me gusta Voy a coger esta Cada vez que ataca Reserva cuatro No me gusta mucho Voy a coger este De aquí voy a coger el troll ¿Veis? La curva de tres Se me ha puesto muy alta La de cuatro Es la segunda que más llevo Y sin forzarlo Voy a coger este Que me gusta mucho Vamos a tener que coger la sanación La nova sagrada esa De aquí voy a coger la última Para conseguirme un late Me interesa algo de robo Ahora mismo Si veo robo no lo puedo dejar pasar Cuatro puntos de salud a tu héroe No está mal Pero es una mierda de carta Así que voy a cogerme esta De aquí voy a romper arma Y de aquí la primera No me gusta Voy a cogerme el draco Más bien por descarte Un plastatron Para robar carta Que esta está muy cheta Voy a tirar de esta Es que la otra tampoco me asura robar carta No me gusta Prefiero esta Voy a cogerme este Pues me huele a que voy a coger otra vez Un robot que no puedo aplicarle nada De aquí este Esta A ver si la cojo Ya me gano el godo de robo de cartas Este nivel 1 Bueno Tenemos algún robot Bueno Y si no me haz un 1 o 2 Al menos tengo algo para poner nivel 1 Si tengo suerte El escudo divino Joder como se han puesto los de 2 y los de 3 Dragones me parece que chungo Tengo este Y pongo más Tú no eres un dragón ¿verdad? Entonces como veo que no hay Llevo dragones Me pinta bien esta Hemos hecho un buen mazo Bastante compensado La verdad es que las de 2 y 3 Hemos subido bastante Pero tenemos de todo Vamos a ponerlo en práctica Un par de partidas Y vamos a A ir dando consejos Lo más importante En la arena Os lo digo ya de antemano Es los tradeos La arena es muy pocas veces Hay que ir a la cabeza La mayoría de veces es tradear Tradear y tradear Y el que gana más tradeos Es el que gana El que al final consigue esa ventaja en mesa Es el que gana la partida Entonces vamos a intentar generarla Y vamos a explicar cómo A ver contra que nos toca Paladin muy fuerte chicos Espero que no salga Ninguno Porque son muy duros A ver si nos da rival Sacerdote saciado Solo no graciosito Estudibilizar Vale No me puedo quejar De que sea contra guldan Vamos a tirar la tercera carta Y las otras dos Nos las quedamos Que no son malas cartas Para iniciar partidas Bien No está mal No está mal Me ha faltado una maná Pero teniendo una Es difícil que salga Evidentemente Vamos a saludarle A ver que tal sea Por cierto En la arena El sistema de emparejamientos Consiste en No te empareja con los de tu rango De ranking Ni nada así Luego te emparejas Tú empiezas una arena Y estás en 0-0 Te empareja con otro tío Que está 0-0 Si ganas Te pones 1-0 Y te empareja con otro tío Que va 1-0 Que va a 7-2 Te empareja con un tío Que va a 7-2 ¿Ok? Por si no lo sabíais Os lo dejo ahí como dato Ya lo creo Que tantas posibilidades No juega nada Lo cual nos favorece bastante Yo voy a meterle a este hombre A ver que pasa Le podemos chetar Al turno siguiente Y si no nos renta chetarle Pues metemos a este Ahora que valorar Ahí está tocando cartitas Cartitas Parece que como que no es muy docto Como que se las está leyendo Vale Pues lo que digo Vamos a generar superioridad A las estradeos Tenemos un 5-4 en mesa Y su parte limpia Así que no está nada mal A ver que nos saca Amigueti Joder Esta partida me parece Que nos va a ocupar Mínimo 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 Tres cuartos de hora El tío es como que Se está leyendo Las cartas que ha cogido Vamos a ver Pues llamo Porque tengo teléfono Señor Este va a ir por acá No me lo mataría Voy a meter este Y no pinta mal No pinta mal La partida A ver que se saca Que acabo de robar Vale No es muy buena Si ganamos esto No tiene tampoco Mucho mérito El pobre hombre Hace lo que puede Vale Dará listo Amor Sí Vale No nos debería suponer Ningún problema Esta partida No nos debería Hemos tenido la suerte Empezar contra alguien Que se ve que es Una de sus primeras arena Yo siempre digo La gente que está En plan Es que no gano Porque no tengo sobre No sé qué Métete en la arena A ver si consigues ganar Tus 7-8 partidas Y entonces Te doy la razón No ganas Porque no tienes sobre Pero si no te consigues Ganar Esas 7-8 partidas O al menos 5-6 No me digas Que por qué no tienes sobre Porque Porque no sé Si es la cosa chato Vale En la arena Competimos Estos con igualdad De condiciones Y ahí se Quien sabe jugar Y quien no Qué cabrón Qué cartita Me ha sacado El zorruple este Pero bueno Me ha potenciado este Así que cojonudo Yo creo que estamos Ya cerca De acabar la partida Se ha acabado La primera Bueno Empezamos con una partida fácil De la cual No hay que confiarnos Para nada Porque la siguiente Va a ser bastante 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 Marjodía Así que Mantenemos la serenidad Y jugamos la segunda Victoria Es una de una Ha durado muy poquito La partida Echaremos Dos Como mucho Tres Si esta dura poco También Yo ese acerdo Terran un top tier Bastante bajo Pero A mi Me gusta Para los tradeos De la arena Personalmente El tema El tema La curación Está bastante OP Para los tradeos Nadie te puede Hacer dos de año Un esbirro Con su Joder Ya estamos Con el paladín Ya es que ya me lo imaginaba Todo el mundo Está huyendo paladín Y a nosotros Nos ha tocado la opción Así que Turbio Bastante Turbio Voy a quitarme Esta es que no estaba El delto No obstante Me la quito Y esta me viene bien Para mierdas Que saque El Ya me imagino Que iba a tocar Algo peor Que la que había Tiro Pero bueno Esta me viene bien Para la mierda De uno a uno Que se saca O que si Escudo divino Que si Cosa así Dolor O dolor Vale Esta me puede Bien Contra el alma Yo creo que Esta se ha Limpiado Si o si Vale Vale Llenamos un poquito Mesa Joder colmillos Cuantos colmillos Tienes Colmillos Mínimo cuatro Y las orejas No se son colmillos Vale Vale Esta juega Hay que pensarlo Un poquito Está turbio Con esa carta Que nos ha puesto Mírate esta Y se la pico Así Está bien Esa carta Que es un Cinco cuatro Por cuatro De mana Está muy bien Si señor Y me la mata Con el arma Habrá que cargarnos El arma Le vamos a hacer daño Con el arma Le dejo que me mate La que quiera Me viene bien De las dos monedas Cinco cartas El Cuatro Yo Más la moneda Ya tengo el rabo Ideas ahí Señor Ponga carta Gosamba Hostia Ahí la ha jugado bien Las cosas claras Ahí lo ha hecho bien El tío Qué cerda Qué carta más Asquerosa Acaba de poner Vamos a curar Vamos a curar Que si no No hemos curado En toda la partida Y ahora que tenemos Un momento Nos va bien Vale Me mola El tú Lo ponen en negrita Acabez que tú Vale La del 4-4 Tiene que estar Bastante cheta Con este Imagina que le pone 4-4 Más 1-1 Vale Va a la cabeza Él Se ha dejado De tonterías Y decide Ir a por todas A ver si no sale En esta carta Es muy importante Que salga Yo creo que Deberías quemar De todas las que llevan Esa mierda Voy a tirar esto Porque lo que vamos a hacer Es curar Me voy a cargar Me debería cargar este Que pereza Me hace mucho mejor Tradear con los otros Ahora mismo Con las 3 que tiene No es capaz de bajarse este Para que flipéis Os ayudará de cartas De una de las 3 que tiene la mano Pero ahora mismo Con las 3 que tiene mesa No podía matarme a este Vale Lo he dicho Eso está claro Le tenemos ya A los tradeos A punto de comérnoslos Ese para allá Ese para allá Es que me sale muy mal Contigo amigo Así que voy a poner A tigo Para acá Vale Me gusta Me gusta Hemos hecho una mesa Bastante Chetada Vale Va a robar una carta No podíamos hacer nada Para impedirlo Bueno No es gran cosa Lo que roba el pobre Vamos a limpiarle Para quitarnos de líos Le limpiamos todo Con mucha calmita Debe ser Le roba algo curioso Buah No han hecho malas cartas A ver Este para aquí Sin tonterías Y que se me aplique En otro Joder Este hombre Este O este Este venga Que me cargo Uno suyo No pero este Me va Si este le voy a tener Tiempo Para usar toda la partida Que siempre me va a poner Un bicho de esos Así le contraré Esto Si me echa algún hechizo Go A ver Si he visto Que sinvergüenza Vale Bueno El sinvergüenza Este me ha querido liar Vamos a jugar así Bueno La deberíamos tener hecha Chicos Hemos hecho otra vez Buenos tradeos Y hemos ganado la mesa Bien Bien Para que engañarnos Pues eso Yo creo que voy a echar Una más Para terminar con este vídeo Lo cortamos Me podéis ir comentando Dudes Y seguimos mañana O pasado como mucho Vale No voy a dejar pasar más de dos días Entre vídeo y vídeo Porque si no Cortamos circuito La gracia es que esté Entre los vídeos seguidos A ver si llegamos 6 7 victorias 8 Estaría bastante bien Me podéis ir comentando Cualquier duda de la arena En plan Por qué elige estar Por qué elige estar Lo más importante Es hacer un mazo equilibrado Con silencio Con robo Con cartas De todos los cristales Yo os digo No estoy en muchos Con las 4 o 5 Porque son las que menos Se notan al final Y al principio Ni las podemos meter Entonces Son cartas Bastante Usarles ¿Qué pasa? ¿Ni nadie jugando A la arena Antorgestan? Europa Dame alguien Joder Van a saltar Tantas chispas Que Creo que no Lo podemos cargar Europa Invócame A un rival Bueno pues no nos da nadie Después de una hora Pues me parece Entonces que aquí voy a dejar el vídeo Y ya seguimos mañana A ver si tenemos rival 5 segundos 4 3 2 1 Bueno pues no corto el vídeo Chicos Si mañana vemos Si tenemos La suerte De tener un rival De nuestras características O no podemos ¿Vale? Subiré el vídeo esta tarde Y eso Y si os gusta Pues seguiré subiendo Con la arena esta Que estamos jugando ¿Vale chicos? Venga Nos vemos A ganar 12 chicos Dale caña a vuestras arenas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver